Hola a todo el mundo, buenos días. Son las 11 y 54, estamos en directo en el canal de la revista Forbes, Forbes Live. Estáis conectando en este momento en directo con la redacción de Spain Media en la calle Almagro, en el número 23. Yo soy Andrés Rodríguez, editor y director de Forbes y presidente de la editorial. Hoy, antes de contaros un poco lo que están siendo estos termómetros en directo sobre el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, quería enseñaros una cosa de la redacción que tengo muchas ganas de enseñar hace tiempo y es una de nuestras sillas. Esta silla estupenda que se llama la silla mariposa y que está al lado del cartel de Billy Weidler, es una silla diseñada por unos arquitectos españoles, por Bonet Castellana. Nos acompañan en la redacción desde hace muchos años, desde que estábamos en Doctor Furquette y como digo yo, son a prueba de periodistas porque da igual la cantidad de periodistas que nos sentemos en ellos, las sillas permanecen intactas. Fijaros dentro del fetichismo del print que sabéis que tenemos en la editorial, no solo tenemos cuatro o cinco sillas de estas, sino que también tenemos cosas como esta. Un single de Sara Bogan, donde ella aparece en portada fotografiada con esta silla, diseñada por Bonet y por Castellana. Bueno, os iré enseñando cosas así que nos gustan para hacer un poco más ameno. Ya sabéis que este mes, estos conexiones, ya sabéis que este mes podéis encontrar vuestra revista en print con tres portadas distintas, aquí os estoy enseñando solo dos, con una cabecera nueva, Forbes Solidarity, que solo estará así este mes. Estos números hablan de comunicación en tiempos del COVID. Y en el caso de Tapas, nuestro homenaje al Víbora. Esta revista es de 1984, es una ilustración que CSP hizo para esta portada y nosotros la hemos recuperado 36 años después con un claim que es cuando salgamos, saldremos. No os perdáis un directo de Tapas esta tarde con el director de marketing de MAU, a las 7 de la tarde, muy recomendable lo que está haciendo Tapas en directo. Y aquí voy a hacer, antes de conectar con Fernando Rodríguez, consejero delegado de Publicis, una de las grandes multinacionales del mundo de la publicidad, para charlar sobre comunicación, creatividad, marcas y empresas. Voy a hacer un breve resumen, no voy a cidadar a todos, pero un breve resumen de las conversaciones que hemos tenido estos días y que podéis encontrar en Forbes.es. Hemos hablado con Fernando Encinar, de Idealista. Hemos hablado con Ezequiel Safir, consejero delegado de Open Bank. Hemos hablado con el expresidente del Corte Inglés, Dimas Jimeno, absolutamente involucrado en el retail y en el emprendimiento, en apoyar a las startups. Hemos hablado con Gabriel Escarrer, presidente de MLIA. Hemos hablado con Gabriel Mariñas, consejero delegado de Grupem, con José Antonio Llorente, de Comunicación, con Miguel Vizcaíno, el alma mater de señora Rashmoor. Hemos hablado con Álvaro Cebrián, el fundador del Ganso. Hemos hablado con Fuencisla Clemares, directora general de Google. Hemos hablado con Abel Matutes, propietario y presidente del grupo Palladium. Hemos hablado con Martín Barsaski, desde su retiro en la isla de Menorca. Hemos hablado con el presidente Cruz Roja. Hemos hablado con Iñigo Meirás, consejero delegado de Logista. Hemos hablado con Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, de Salud y de Digitalización. Hemos hablado con Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam, el gran grupo textil. No sé si he citado ya a José Antonio Llorente, de Llorente y Cuenca, hablando de comunicación. Hemos hablado, no sé si hay algún... Mañana, muy interesante, me apetece mucho hablar y charlar y preguntarle cosas a Jesús Alonso, consejero delegado, perdón, presidente de Ford, de Ford España. Ya habíamos hablado de automoción con Miguel Carsi, consejero delegado de Toyota. Así que realmente el plantel, el listado de conversaciones que hemos tenido estas semanas de COVID ha sido impresionante. Os recomiendo, en función de vuestros intereses, ir picoteando algunos, están todos en Forbes.es. Y desde aquí mi compromiso a que esto no será una acción puntual durante los tiempos del confinamiento, sino que se va a convertir en nuestro termómetro audiovisual de cómo funciona la empresa. Y en función de cómo vaya la actualidad, iremos llamando a los empresarios, a los ejecutivos, a los fundadores, a los emprendedores más importantes de este país, para que nos expliquen en directo, le expliquen a la audiencia de Forbes, cómo son las cosas y cómo lo ven. Intentaré incorporar algunas de las preguntas. Esta es una conversación abierta en la medida que la tecnología me permita irlas incorporando. Y un saludo especial a todo el equipo de Publicis, con el que Spain Media trabaja desde hace años, y con el que conectaremos a través del canal. Son las 12 el punto, voy a ver si la tecnología, como siempre, y hasta ahora lo está siendo, excepto en el día de Martín Barsaski, que como iba caminando enseñándonos su jardín, se cortó un par de veces, voy a ver si la tecnología nos es benévola, y la conversación con Fernando Rodríguez se convierte en fluida. Y de nuevo, insistir que todas estas conversaciones quedan en Forbes.es, y que estamos teniendo una información súper interesante de primera mano. Voy a llamar a Fernando y a ver si conseguimos conectarnos. Aquí, Publicis Media. Llamando, como antiguamente, llamando, llamando. Hombre, ¿qué pasa, Fernando? Hola, Andrés. Buenos días. Oye, te tienes que creer que es la alegría de mi vida cuando le doy al botón y aparece la persona con la que quiero hablar. Pero esos segundos anteriores lo paso fatal, porque tengo la sensación de que si no se conecta es culpa mía, y además que voy a tener que estar hablando, hablando así en plan rollero, ¿no? Bueno, siempre puede pasar cualquier cosa. Mira, el otro día tuvimos una presentación a un cliente, claro, con teletrabajo, a distancia, y nos fallaron los vídeos. Y hizo un comentario, un compañero hizo un comentario muy acertado, y muchas veces nos fallan los vídeos cuando estamos en presentaciones reales, físicas, ¿cómo no van a fallar ahora? Pero bueno, estamos funcionando bien y veo que la conexión es perfecta. Oye, lo primero, obligado, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la familia? ¿Y qué tal los compañeros? Bueno, pues todos bien, por suerte. La familia perfecta, mi círculo más cercano también, y de todos los que trabajamos en Publicis en España, y Publicis Media en particular, pues todos en perfecto estado. Ha habido cuatro o cinco contagiados, solamente uno hospitalizado, pero ya está muy bien. O sea, que desde ese punto de vista hemos tenido suerte. Estupendo, nosotros también. Las primeras conversaciones que tuve hace dos meses eran más bien relacionadas con el bofetón, con el shock de la pandemia, ¿no? Con las medidas, con cómo se teletrabajaba y tal. Pero ahora las conversaciones ya están siendo de... Iban a ser de futuro, pero quizá la palabra no es futuro, sino de presente. Una pregunta. ¿Cuánto, o sea, la publicidad, cuánto refleja la vida real de un país y de un mercado, el estado de la publicidad? Bueno, pues yo creo que es un termómetro perfecto. Un termómetro perfecto porque, primero, los publicitarios, una de las funciones que tenemos más importantes es escuchar a los consumidores, escuchar a la gente, escuchar a la sociedad. De ahí sacar un montón de aprendizajes y de insights para conectar con ellos. Con lo cual tenemos el radar continuamente conectado con redes sociales, con todo tipo de estudios y captamos esa realidad. Y luego lo que hace la publicidad es reflejarlo. Y lo que hemos visto en las campañas que hemos visto en las últimas semanas es una buena muestra de todo ello. Campañas con un claro propósito de las marcas, porque los consumidores claramente estaban buscando marcas con propósito. Campañas con mucho componente de solidaridad, porque si una cosa hemos visto durante estas semanas es que todos nos hemos unido y todos nos hemos vuelto enormemente solidarios. Y también campañas enfocadas a satisfacer necesidades de compra de productos y de servicios, que hemos seguido teniendo y que seguimos teniendo. Campañas orientadas a la venta, porque la publicidad tiene que vender también. Y es una necesidad a satisfacer por los consumidores. Y ahora, como decía, yo creo que estamos girando claramente, girando claramente, incluso algunas campañas con ese componente un poco que tenía hace tres o cuatro semanas, empieza a estar un poquito desfasado desde mi punto de vista. ¿Qué hace Publicis, que para, si alguien no nos conoce, aunque nos conoce mucha gente, nos conoce por qué hablamos nosotros y el territorio en el que nos movemos, ¿qué hace Publicis de una empresa diferente dentro de su sector? ¿Quizás que sea una multinacional francesa? Sí, es una multinacional francesa, la tercera del mundo, en el mundo de la comunicación, cotiza en la Bolsa de París. Y lo que hace claramente diferente a Publicis es que tenemos capacidades en el mundo de la publicidad con las agencias de medios y las agencias creativas, capacidades en el mundo de la consultoría con la adquisición de una compañía que se llama Sapien y capacidades en el mundo de la tecnología y del Data-Driven Marketing a través de Epsilon. Con esas tres patas que creemos que es el futuro de la comunicación, tecnología, datos y creatividad y conexión con los consumidores, con esas tres patas lo que podemos hacer es dar un servicio holístico a nuestros clientes. Si una cosa estamos aprendiendo, yo creo que con este cambio de vida que nos ha producido el COVID-19, es que tenemos que buscar más simplicidad, tenemos que buscar más simplicidad, todo es enormemente complejo, tenemos que ser más sencillos, más simples y tenemos que ser más eficaces en un entorno en que la comunicación es completamente nueva. La comunicación está basada en el dato. Y de ahí que un modelo como el nuestro, holístico, con lo que llamamos el power of one, todo bajo el mismo tejado, pensamos que es un modelo diferencial y es un modelo, además, que responde a las necesidades de la mayor parte de nuestros clientes. Explícame esto de mayor simplicidad. ¿Por qué sientes que hay que hacer esto y en qué consiste? Bueno, yo creo que en el mundo de la comunicación nos hemos ido en una situación enormemente compleja, donde un anunciante tiene que dar cuatro o cinco briefings a la agencia creativa, a la agencia de promociones, a la agencia de medios, a la agencia de redes sociales, a la agencia que se ocupa del first party data, muchos desconectados, muchas veces desconectados y muchas veces sin una clara orientación a los mismos resultados. Y lo que pensamos es que hay que simplificar todo eso y tiene que haber un solo briefing, tiene que haber unos solos KPIs para todo el mundo y tiene que haber un solo proceso de trabajo y tiene que haber un solo repositorio de información, de información del consumidor. Por supuesto, propiedad del anunciante, por supuesto, dirigido por el anunciante, pero con todos los actores trabajando de forma coordinada y de forma unificada. Eso es simplificación y al mismo tiempo es eficacia. Al mismo tiempo es eficacia la comunicación. ¿Tú no crees que el anunciante hacía esto o que puede tener dudas de depositar toda su estrategia en un único depositorio? Porque también si la campaña de marketing no le daba los resultados adecuados en venta, pues tenía donde repartir responsabilidades. Bueno, nosotros tenemos un modelo que funciona no solamente con todos los servicios bajo el grupo Publicis, sino que también es un modelo que funciona, es un modelo abierto, es un modelo colaborativo, que funciona con una agencia de medios del grupo Publicis, una agencia creativa de otro grupo publicitario y una agencia de tecnología y datos ajena a nuestro grupo. Es un modelo colaborativo que funciona con todas las empresas de nuestro grupo de una forma simples, como nos gusta decir, pero que también funciona perfectamente con empresas ajenas a nuestro grupo, porque el modelo está diseñado para ser un modelo colaborativo y un modelo donde en el centro está el consumidor, su información y a partir de ahí se reparten los diferentes trabajos y tareas a realizar. Siendo una multinacional francesa y una multinacional de comunicación, cuéntame cómo está la central en Francia, cómo está Francia, no sé, qué pálpito hay y qué información tienes tú, que tienes una información directísima de cómo sienten tus colegas y cómo sienten tus jefes, ¿no? Bueno, pues yo creo que Francia, al igual que Italia y Reino Unido, tiene una situación bastante parecida a la nuestra. Alemania es diferente. Alemania lo han visto con bastante más distancia. La actividad económica se ha visto menos impactada. Depende mucho menos de algunos sectores que han sido especialmente tocados por la crisis del coronavirus. Pero yo diría que Francia es una situación bastante parecida a España. Ahora estamos trabajando, tanto en Francia como en España y en el resto de países, trabajando en los protocolos de vuelta y focalizándonos en la vuelta a la actividad de muchos de nuestros clientes. Pero Francia yo creo que es bastante parecido. Bastante parecido. Ha acelerado un poquito más, parece que está acelerando un poquito más la desescalada, yendo más rápido que nosotros, pero en ritmos y en la actividad de los clientes, la actividad publicitaria de los clientes, yo diría que es muy similar a España. ¿Qué os están pidiendo los clientes? ¿Nuevo? ¿Crees que van a pedir cosas nuevas, cosas de futuro? ¿O crees que el pánico o el miedo que nos ha paralizado a la sociedad los va a hacer dar varios pasos atrás de confianza? Bueno, yo creo que generalizar es complicado, es muy complicado, porque yo creo que no hay recetas mágicas para todos ni sentimientos unificados para todos. Cada uno lo está viviendo de una forma completamente diferente. No es lo mismo un fabricante de coches que ha tenido los concesionarios cerrados y las fábricas cerradas, que una compañía de hoteles que le ha pasado prácticamente lo mismo, pero que se va a prolongar en el tiempo por el distanciamiento social al que nos vamos a ver obligados, o una compañía de gran consumos o de seguro que en muchos casos no ha parado su actividad. O incluso algunas compañías, como nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de hacer el lanzamiento de Disney Plus durante este tiempo, que ha sido uno de los anunciantes más activos. Algunas compañías... Gran lanzamiento, ¿eh? Gran lanzamiento. Gracias. Gracias. Donde el entretenimiento se ha visto enormemente fortalecido. Luego, no hay recetas mágicas para todos. Lo que sí vemos son tres cosas. Por un lado, necesidad de información. Hace falta estar muy, muy informado de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, qué están haciendo los competidores, qué están haciendo los consumidores. Dos, pensar en el medio y largo plazo. De todos es conocido que, en tiempos de crisis, cuando se hace publicidad, el retorno a medio y largo plazo es muy alto, es mucho más alto. Y no solamente ganas cuota de mercado, sino que ganas cuota de corazón de los consumidores, lo cual es muy importante para tener una relación sala y estable con ellos. Y, por lo tanto, algunos de nuestros clientes han trabajado en esa línea. Pero muchos otros, simplemente lo que necesitaban eran resultados a corto. Lo que necesitaban eran resultados inmediatos, bien en términos de leads, de llamadas a un call center o de venta. Y hemos hecho mucho trabajo también ahí, en resultados a corto plazo, para volver a mover la máquina de la economía que se había parado, como todos sabemos, completamente. Hace tiempo que el verano se va globalizando. Es decir, ya no tenemos un mes de vacaciones. Ya, bueno, en España, Italia, la primera quincena parece que se detiene un poco el mercado. ¿Tú crees que este verano aún va a comprimir más esto y que tendremos un verano incluso con lanzamientos de producto? Pues, no creo que vaya a cambiar mucho la percepción del verano desde un punto de vista de ciclos económicos, de lanzamientos de productos y de actividad de comunicación. Sí creo que va a cambiar bastante el verano porque mucha gente no se va a poder permitir irse de vacaciones. Sí va a cambiar mucho el verano porque el distanciamiento social nos va a condicionar enormemente cómo disfrutamos de ese tiempo de ocio. Sí va a cambiar mucho el verano porque los viajes parece ser que van a seguir si no restringidos, si limitados o muy condicionados y sí va a cambiar mucho el verano porque el miedo que tenemos o que tiene mucha gente para circular pues va a cambiar va a cambiar bastante. Luego va a ser un verano diferente pero yo no estoy viendo cambios de estrategia desde el punto de vista de marketing y de lanzamiento de productos muy, muy significativos fíjate que en la crisis anterior la crisis del 2008, 2009, 2010 nosotros teníamos un cliente que era Horizonia y hicimos para ellos un branding y una revista y Horizonia quebró porque se cayó el turismo interior es decir su modelo de negocio era los españoles que viajaban dentro de España y los españoles dejaron de viajar por la crisis pero sus competidores los que vivían de Meliá Iberostar los grandes Palladium que vivían del turismo internacional salieron reforzados y ahora fíjate que estamos siete o diez años después en el modelo contrario es decir que los que podamos viajaros dentro y los que tienen un problema de comercio de viaje internacional son aerolíneas y es increíble en apenas diez años modelos consolidados pueden darse la vuelta de una manera completa ¿no? Sin duda sin duda completamente y lo que hay que ser yo creo que hay que ser muy ágiles muy rápidos y muy flexibles reaccionar con rapidez y ser capaces de cambiar el rumbo el rumbo el rumbo con rapidez porque va cambiando va cambiando todo va cambiando la evolución de la enfermedad que es el origen de todo va cambiando la legislación con respecto a cómo se tiene que comportar la sociedad y por lo tanto las empresas con respecto a la enfermedad y va cambiando los estados de ánimo va cambiando los estados de ánimo de los consumidores claramente nosotros tenemos un estudio muy interesante que hemos empezado a hacer ahora con la crisis del coronavirus que es el monitor de las emociones y es monitorizar todas las emociones que la sociedad expresa a través de las redes sociales y lo que estamos viendo claramente es que decrece el miedo al principio el sentimiento la emoción dominante era el miedo y está decreciendo el miedo sigue habiendo miedo miedo a lo desconocido porque todo lo que es desconocido produce miedo y este virus y la situación produce miedo está decreciendo el miedo pero está creciendo por un lado la preocupación la preocupación económica es un elemento clave y por otro lado también la esperanza y la ilusión yo creo que son sentimientos que están que están cambiando constantemente en función de cómo de importante es muy interesante esto que dices son las emociones a la hora de gestionar tu trabajo y a la hora de definir estrategias estrategias data driven retornos todo esto son tecnicismos técnicos manera de medir la eficacia de un euro invertido pero las emociones las emociones obviamente se pueden medir pero son algo casi gaseoso ¿no? Sí y es la parte más importante de para conocer a los consumidores ya una sociedad y para conectar con ellos y para hacer conexiones relevantes porque no recuerdo exactamente ahora los porcentajes exactos pero hay algo así como que recordamos un 20% de lo que leemos un 50% de lo que escuchamos y un 80% de lo que sentimos y lo que nos hace sentir son las emociones por lo tanto conectar con monitorizar esas emociones y conectar con esas emociones desde el punto de vista de comunicación y sin duda alguna una situación como la actual del coronavirus lo que ha llevado es que las hemos tenido todas las emociones a flor de piel las emociones familiares el miedo la esperanza el sentimiento de solidaridad todos cantando canciones de forma del duro dinámico efectivamente por lo tanto yo creo yo creo que nunca han sido más importantes que ahora las emociones y son un elemento clave para conocer al consumidor y para conectar oye cada cuánto tienes que reinventar la agencia ahora me la has descrito con esos tres pilares y parece obvio pero tengo la sensación de que en vuestro negocio que se parece mucho al nuestro o sea nosotros nos acercamos al mismo lado de la laguna pero a veces por otro lado pero que en vuestro negocio os reinventáis con mucha rapidez sí nos reinventamos constantemente y ahora estamos yo creo que en un momento de auténtico cambio radical de revolución porque estamos pasando de un mundo el mundo de la publicidad que ha estado dominado durante los últimos cien años o más por los medios de comunicación de masas unos pocos hacíamos un mensaje que se difundía a muchos a través de unos pocos medios y solamente en una dirección y estamos en un nuevo paradigma estamos en un nuevo modelo donde la tecnología lo ha cambiado todo y donde la clave va a ser la comunicación personalizada pero la comunicación personalizada a escala porque si no tiene escala no tiene no tiene potencia para para comunicar luego estamos ante un nuevo modelo un nuevo modelo que exige reinventarnos y exige junto con un corazón de creatividad que sigue siendo muy importante un corazón de conexión los que somos de medios y venimos de medios que sigue siendo muy importante exige tecnología y exige amplio manejo del dato para conectar con esos consumidores y eso cambia completamente nuestra estructura empresarial eso cambia nuestras capacidades y eso cambia la forma en la que nos organizamos nosotros hace ya tres años con este movimiento que te comenté de Power of One lo que hizo el grupo publicist fue romper completamente los silos estábamos trabajando en forma de silos y la clave fue romper completamente los silos con nuestro claim de no silos no solos sino trabajando de un modo colaborativo y ante este nuevo modelo de comunicación que rompe completamente lo que hemos estado haciendo o gran parte de lo que hemos estado haciendo durante los últimos cien y pico años en toda tu experiencia en este negocio que es grande ¿ahora es más fácil llegar a las audiencias o es más difícil? es más complicado desde mi punto de vista es más complicado mucho más complicado primero porque generar cobertura es difícil los productos de gran consumo necesitan cobertura necesitan campañas de mucha cobertura generar cobertura es más difícil segundo porque estamos hablando de impactos personalizados y eso exige crear y personalizar esa creación para cada consumidor luego también lo hace mucho más complejo y tercero la medición la medición que es muy importante también es más compleja ¿qué es lo que no cambia? lo que no cambia es que una idea potente que enganche con las emociones de los consumidores seguirá siendo eficaz y motor de negocio de nuestros clientes eso no cambiará y lo que tampoco cambiará es la necesidad de utilizar medios de comunicación y ahí estás tú representando a uno de ellos medios de comunicación que refuercen el propósito y la solvencia del mensaje publicitario que están transmitiendo las marcas en un mundo en el que cualquiera es un medio de comunicación tener marcas que son garantía para las grandes marcas anunciantes yo creo que es un elemento que tampoco va a cambiar claro también coincido contigo y con tu visión pero también en este en este formato de ruido y de totum revolutum las propias marcas se han convertido en medios y las propias marcas generan contenido a sus clientes cuando antes lo único que querían era venderles un producto no necesitaban darles contenido incluso a veces ahora les dan contenido no sobre su producto sino sobre otra cosa pongo un ejemplo muy interesante y esto no es una crítica a mí me gusta la jardinería y Zara Home que es una marca de Inditex está lanzando una línea muy pequeñita muy pequeñita de herramientas de jardinería sin embargo está lanzando contenidos muy interesantes sobre jardinería cuando en teoría eso no se esperaba de Inditex y lo están haciendo a gran nivel es decir y es todo eso en cierta medida creo que influye para que todos o sea uno escucha voces y no las escucha solo de frente las escucha 360 grados y no sabe de quién le viene la voz no sé qué opinión tienes ahí al respecto bueno yo creo que las marcas sin duda están generando y tienen que generar contenidos porque hay una conexión directa entre consumidores y marcas que va mucho más allá del uso y disfrute de un producto o de un servicio es una relación que se extiende también en lo emocional y por supuesto en el entretenimiento o en la información de productos o servicios que es lo que sí que es lo que sí creo lo que sí creo es que zapatero a tus zapatos muchas veces generar contenidos sabía generar contenidos vosotros los medios contenidos publicitarios nosotros las agencias en este modelo colaborativo que estaba explicando anteriormente pues que mejor que recurrir a expertos en generación de contenidos para crear esos contenidos que luego pueden estar alojados en los entornos propios de las marcas pero yo creo que ahí tenéis un papel importante muchos habéis avanzado bastante vosotros también muchos grandes grupos en generación de contenidos para terceros porque soy los expertos en generación de contenidos bien se distribuyan luego a partir de vuestras propiedades o las propiedades de un anunciante determinado oye en un día a día o en una semana normal para ti que eres el máximo ejecutivo de la compañía tú te relacionas con los clientes a tu nivel a nivel máximo ejecutivo y cómo escuchas directamente a los clientes bueno lo que ha producido lo que ha producido estas ocho semanas de confinamiento yo creo que es que se han roto las jerarquías se han roto completamente las jerarquías y lo que estamos procurando es todos hablar con todos porque en esta situación yo creo que lo peor que puede pasar para no ser ágiles no ser flexibles no ser rápidos y no entender perfectamente lo que está pasando la problemática que tienen nuestros anunciantes es respetar a todos los niveles las jerarquías luego por lo tanto estamos intentando romper esa línea jerárquica de comunicación porque muchas veces en un product manager puede estar la información clave para dar una respuesta desde el punto de vista de medios o de comunicación oye desde el punto de vista de gestión al fin y al cabo obviamente estamos hablando de negocios sea una agencia de publicidad sea una editorial el plan estratégico estará en revisión ¿no? pues completamente completamente porque porque está en revisión el comportamiento de la sociedad y de la economía las últimas previsiones de la comunidad económica europea como bien sabes pues dan una caída del producto interior en España y en los países de nuestro entorno entre el 8 y el 9% y una recuperación el año que viene que tampoco llegará a compensar la caída de este año pero son estimaciones ahora posiblemente las estimaciones dentro de un mes serán completamente diferentes luego estamos revisando completamente la estrategia y estamos intentando adaptarnos y tener la capacidad para irnos adaptando a la evolución y la situación estamos agilizando muchas cosas y estamos trabajando con tres tres prioridades claras una es nuestro talento mantener nuestro talento que creemos que tenemos un equipazo para que ahora poder dar ahora mismo poder dar el mejor servicio a nuestros clientes y estar preparados para cuando todo se reactiva al 100% no haber perdido ni un gramo de capacidad y de materia gris nuestra segunda prioridad son los clientes y atender a los clientes y estar cerca de ellos y la tercera es la estabilidad de la compañía y seguir invirtiendo en la compañía y seguimos con planes para seguir desarrollando commerce que ha crecido muchísimo para seguir desarrollándonos en tecnología que ha crecido mucho y a nivel global además el grupo por ejemplo ha acelerado ahora por suerte estamos preparados para el teletrabajo porque ya ya habíamos instaurado un día de teletrabajo no es tan fácil obligatoriamente obligatoriamente o como era sí no no era obligatorio pero todo todo el mundo tenía el derecho a un día a la semana a teletrabajar ya por lo tanto desde hace un año prácticamente por lo tanto todo el tema tecnológico estaba preparado la conexión a los servidores todo el mundo con portátil los sistemas de videoconferencia etc y nos ha costado poco relativamente adaptarnos a esta situación en la que no un día a la semana no un 20% de la plantilla está en teletrabajo sino el 100% que cambiamos pero aún así el grupo a nivel mundial ha dado un paso adelante ya estaba trabajando desde hace dos años pero se ha acelerado de forma radical y es con el lanzamiento de Marcel 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 es una plataforma también con inteligencia artificial donde podemos trabajar de forma conjunta y coordinada los 80.000 que componemos el grupo publicis en el mundo de forma que si hay un problema de comunicación de distribución pues a lo mejor hay una persona un experto que está trabajando con Walmart en Estados Unidos o un creativo que está en Australia y se puede formar un grupo de trabajo a través de esta plataforma que hemos desarrollado junto con Microsoft desde hace dos años y que se ha acelerado el lanzamiento y que sin duda alguna pues es un ejemplo de lo que tenemos que hacer para poder trabajar en este momento Oye, ¿cuánta gente sois en España? En España somos en torno a mil entre agencias creativas y agencias de medios ¿Qué perfiles buscas? ¿Cómo son los perfiles del futuro? ¿Para una compañía como Publicis? Bueno, pues O del presente Sí Pues más allá de las capacidades técnicas que en función del puesto se requieren unas u otras yo lo que busco sobre todo es pasión y compromiso Cuando ves a alguien cuando hablas con alguien cara a cara o ahora móvil a móvil o pantalla a pantalla que transmita pasión que transmita compromiso yo creo que eso es muy importante junto con las capacidades técnicas en función de cada posición Ojalá podamos seguir contratando hemos paralizado como te puedes imaginar todo tipo de contrataciones ahora pero pensamos reanudarlas ojalá podamos porque una de las cosas más bonitas de este trabajo es incorporar talento y trabajar con gente de muy diversa procedencia y de muy diversas capacidades Oye sobre los sectores a los que pertenecen los clientes ¿hay algún sector que os gustaría tener y no tenéis o una compañía tan grande como la vuestra tiene clientes y operaciones en casi todos los segmentos? Pues tenemos clientes prácticamente en todos los segmentos prácticamente en todos los segmentos donde estamos tenemos un hueco y nos gustaría cubrirlos en el sector de la banca pero en el resto de los segmentos estamos estamos en gran consumo estamos en telecomunicaciones en seguros en automóvil en entretenimiento estamos prácticamente en todos en retail Claro cuando ahora por ejemplo me comentabas que tenéis un hueco en el sector de la banca pero eso puede rotar podéis conseguir la banca y perder otro segmento eso forma parte del día a día del portfolio de una agencia Sí forma parte del día a día ganar y perder en cuentas que cuando la ganas te alegras muchísimo y te vas a tomar una cerveza con todo el equipo y cuando las pierdes pues te disgustas mucho forma parte de nuestro trabajo yo siempre digo que esto es como ser jugador o entrenador de un equipo de fútbol todos los domingos tienes una alegría o tienes una tristeza lo que hay que intentar es que haya más alegrías que tristeza pero sí forma parte del día a día en cualquier caso lo que sí estamos viendo es que se ha acelerado se ha reducido el número medio de años en los que un anunciante está con una agencia en algunos casos es positivo porque muchísimos años de relación puede iniciar pero en muchos otros casos es negativo porque al final establecer una relación con una agencia bien sea de medios bien sea creativa o con un grupo basada en el corto plazo yo creo que es un error enorme no se trabaja a medio y largo plazo y las marcas son activos de medio y de largo plazo por un lado por otro lado no se establecen el coste del cambio puede llegar a ser tan alto que no es rentable el cambio hasta que vuelves a hacer el siguiente concurso y tercero consume muchísimos recursos muchísimos recursos al anunciante y a la propia agencia luego cierta racionalización en cuanto a la frecuencia de los concursos yo creo que es algo que necesita la industria publicitaria porque es muy interesante esto que cuentas pero por ejemplo ¿cuál sería el tiempo medio ahora de permanencia? no me refiero solo a publicis sino de un cliente normalmente un cliente se queda tantos años yo creo que el último dato que tenemos es en torno a 5 años en 5 años pero claro esto es como lo del pollo hay algunos que tenemos nosotros tenemos relaciones con clientes de 20 años satisfactorias donde revisamos continuamente estamos revisando continuamente el modelo de relación estamos revisando continuamente el performance que tenemos y hay otros anunciantes que hacen concurso cada año cada año o cada 2 años ahí es donde yo creo que se está perdiendo gran parte del valor que pueden aportar las agencias oye por ir terminando para que el formato no se haga demasiado extenso ¿tienes alguna sensación de cómo será la navidad que es otro de los grandes momentos del año de gran consumo? difícil me has preguntado por el verano y me cuesta me cuesta imaginar el verano pues imagínate la navidad yo creo que nada volverá nada volverá a ser igual hasta que se descubra la vacuna como los expertos dicen pero después una vez con la vacuna contrariamente a lo que dice todo el mundo que todo el mundo dice que a partir de ahora va a haber un new normal y que esto va a cambiar yo no lo creo yo creo que volveremos a cómo éramos y a lo que éramos me gusta mucho sigo desde hace muchos años a un antropólogo Juan Luis Sarsoaga hombre no puedes ser más fan sí es increíble yo también bueno leí hace muchos años La especie de gila de él un libro fabuloso y el otro día la escuché en televisión y me encantó lo que dijo porque ya sabes que a veces cuando alguien dice algo que coincide con tus ideas pues te gusta más pero en este caso dicho por él dicho por él yo creo que tiene mucho tiene mucho fundamento y es lo que dice claro él tiene una visión del hombre una visión del hombre de decenas de miles de años y es lo que dijo el otro día en televisión es somos el producto de la evolución de decenas de miles de años somos seres sociales somos seres que interactúan somos seres donde el desarrollo se ha producido en base a la interacción y volveremos volveremos exactamente igual esto va a ser una pequeña muesca en la historia de la humanidad y nos olvidaremos de ello será un acelerador de algunas cosas que ya se estaban produciendo por ejemplo del teletrabajo de las conexiones a distancia de la vuelta un poco a lo local que se está produciendo también cierra vuelta a lo local de eso será un acelerador pero la esencia del ser humano no va a cambiar estamos hablando de decenas de miles de años de evolución y yo creo fríosamente en eso yo creo fríosamente en eso no sé si será hasta navidades creo que no pero seguramente las de 2021 serán iguales que las de 2019 que bien oye Fernando un placer siempre debe quedarse corta la conversación se trata se trata un poco de esto de quedarse con ganas de hacer dos o tres preguntas más porque eso yo creo que es la buena educación de tanto del entrevistador como del que contesta un saludo a toda la gente publicis os seguimos muy cerca y gracias porque sabemos que agencias como la vuestra y el sector son fundamentales para que se normalice el consumo la vida diaria el disfrute el hedonismo las nuevas tendencias que las marcas confíen y así que de Rodríguez a Rodríguez gracias por la conversación pues muchas gracias a ti muchísimas gracias un abrazo hasta luego gracias gracias Gracias.